Vamos a ver el apartado 8, Ejecución en tareas personales. Este es el apartado que tiene que ver con el comportamiento de las tareas en ejecución que dejamos pendiente cuando vimos toda la configuración de la tarea personal. Vamos a ver este apartado de ejecución. En primer lugar tenemos la opción clonable y no clonable. La opción clonable y no clonable se refiere al caso de que una tarea tenga varios hilos de entrada de corriente, es decir, cuando le llega varias veces la corriente a una tarea. Entonces se puede comportar como clonable o no clonable. Clonable quiere decir que cada vez que le llega la corriente a la tarea se crea una tarea. Entonces si el ejecutor es el mismo recibe tres tareas iguales si le llega la corriente tres veces. En cambio no clonable le llega una tarea, la próxima vez que llega la corriente a esa tarea, en lugar de llegarle otra, se le reabre la misma, cambiándole pues si estaba leída o no leída y con la nueva fecha de llegada, ¿vale? En ambos casos si el ejecutor de la tarea fuera un otro ejecutor, es decir, la primera vez que le llega la corriente a la tarea, la tarea va a un ejecutor y la segunda vez resulta que como es un ejecutor dinámico ha cambiado, pues entonces si ha cambiado respecto a la anterior siempre recibirá una tarea el que tenga que recibirla y si volviera a llegarle a él, pues entonces se generaría otra tarea, ¿vale? Bien, este es el clonable o no clonable y siempre está referido a que una tarea tenga más de una entrada de corriente o que le haya llegado más de una vez la corriente. Por otro lado tenemos la opción mancomunada sí o no. Mancomunada sí o no se refiere a la salida de la corriente. Si una tarea llega a varios, mancomunada sí quiere decir que la corriente de esa tarea no sale hasta que no terminen todos. Y mancomunada no es que cada uno de los que han recibido la tarea la termina, por cada uno que la termina habrá una salida de corriente. Bien, vamos a ver un ejemplo. Si configuro la tarea que va al rol, esto es un ejemplo de cómo sería una tarea que se envía a tres o una tarea que se envía a un rol. Si la tarea, como vemos, si el proceso tiene una de A para enviar una tarea a P1, por ejemplo, al traductor de árabe, de inglés y de chino, aquí nos da igual que sea mancomunada o no mancomunada porque le llega una vez la corriente. Pero supongamos que sustituimos esto por un rol, ¿vale? Entonces, si configuramos la tarea que va al rol como mancomunada, el comportamiento de la corriente será semejante a este diagrama que hemos visto. Por ejemplo, si ponemos mancomunada, ¿por qué? Porque hasta que los tres no la terminen, no le, perdón, hasta que los tres es la anterior, hasta que los tres no la terminen no le llega al revisor. Entonces, actúa como si hubiera aquí una CA, ¿vale? Por lo tanto, tarea que llega a un rol. Si es mancomunada, actúa igual que si fuera una DA y una CA, es decir, hasta que los tres no la terminen, la tarea no le llega al revisor. ¿Qué pasa que si esta tarea del rol de aductores es no mancomunada? Entonces, el equivalente sería a que aquí hubiera una CL. ¿Por qué? Porque cada vez que acaba uno de los pertenecientes al rol, al revisor le llegará una tarea, ¿vale? Le llegaría una, llegaría otra y llegaría otra. Bien, el hecho de que lleguen tres tareas es siempre que la tarea del revisor sea clonable. Entonces, si la de arriba resulta que es no mancomunada y la del revisor es clonable, como esta es no mancomunada, cada vez que termina uno le llega la corriente al revisor. Por lo tanto, al revisor le llega la corriente tres veces. Si le llega tres veces y la tarea es clonable, se le generan tres. ¿Qué pasa si la pusiéramos no clonable? El primero que termina, el segundo que termina, se le rehable la tarea. Por lo tanto, el revisor recibe una única tarea, ¿vale? Por lo tanto, hemos visto que aquí clonable o no clonable tenemos que verlo en revisor porque le llega varias veces la corriente y mancomunada o no mancomunada se refiere a la salida de la corriente. Bien, vamos a ver un ejemplo de clonable y no clonable y mancomunada y no mancomunada. Bien, vamos aquí, vamos a un proceso nuevo, iniciar un proceso. Vale, vamos a hacer una tarea donde la tarea empleados, vamos a la configuración general y vamos a poner la tarea empleados como clonable, esta de aquí, ¿vale? La ponemos como clonable, ya está. Y la tarea externos la vamos a poner como no mancomunada. Como no mancomunada, ¿vale? Veis que aquí a esta tarea empleados le puede llegar más de una vez. Por lo tanto, esta es la que hemos puesto como clonable o no clonable. Y esta, como a externos vamos a hacer que le llegue a más de uno, vamos a poner que sea mancomunada o no mancomunada. Bien, como ejecutor de, vamos a ponerlo en ejecución. Hemos quedado que empleados era clonable y hemos quedado que externos, perdón, que externos era no mancomunada, ¿vale? Vamos a ver cómo actúa. Bien, vamos a mandar la tarea a un empleado, la de empleado a un empleado, a P1, ¿vale? Y externos vamos a mandar a la familia de cuentas y vamos a mandar a tres cuentas. A ver, IT Consulting, Aura Portal y Supermarket. A ver, quéVI vamos a mostrar. ¿Vale? IT Consulting, Supermercado, Aura Portal, Aura Portal y Aura Portal. A ver, añadir cuentas. E Rama, Supermarket e IT Consulting. Aceptar. Vale. vamos a ver a quién le va a ir la tarea vamos a guardar vamos a ver a externos ah, es que tenemos que cambiar perdón, tenemos que cambiar el ejecutor de la tarea vamos a hacer que la tarea de empleado vaya al campo de panel general empleado y vamos a hacer que la tarea de externos vaya al elemento de familia campo de panel general familia elemento familia de cuentas ahora sí bien hemos elegido vamos a ver destinatario de empleado lógicamente AP1 y destinatario de externos bueno, me salen dos porque y a ver supermarked e IT consulting vamos a ver un segundo vamos a salir de consulting vamos a coger también habíamos seleccionado Aura vamos a ver si no tiene representante familia de cuentas familia de cuentas vale, como no tiene representante vamos a poner a este a este a este como representante también para que tenga que nos llegue tres por lo menos vale, ya tenemos un representante vamos de nuevo y vamos a ver ahora externos vale, ya tenemos tres tres externos y esta va a un empleado bien, empleado y externo vamos a iniciar el proceso y vamos a monitorizar bien ha llegado aquí y ha llegado a externos ahora vamos a hacer que le vuelva a llegar una tarea a AP1 esta hemos dicho que era no mancomunada ay, perdón mancomunada y esta era perdón esta era clonable y esta era no mancomunada es decir que si ahora termina una tarea 1 le llega a le llegará una tarea aquí y si vuelve a tirar a pedir otro le llegará otra tarea vamos a hacer a a ver una tarea de externos a terminar una tarea de un externo un momentito que abro el portal de externos vale vamos a poner a me parece que era uno de ellos vale mis tareas supongo que es esta a ver a las 13 25 a ver este es el último a ver tarea ejecutada ah un segundito un segundo que vamos a ver este es el proceso 8 vale bien aquí le voy a poner que no corresponde no para que vaya aquí porque si le pongo que sí iría a fin vamos a ponerle no entonces vuelvo a a la tarea era el proceso 8 y le ponemos corresponde no y finalizar volvemos le doy a ejecución veis ap1 tiene una tarea y tiene otra tarea tiene dos tareas porque le ha llegado la corriente dos veces si ahora fuera a otro de los de los usuarios veríamos que le llega una nueva o sea si repito la operación ahora y vuelvo al portal de externos y ahora aquí entro voy a cerrar este y entrar con el vamos a ver cuál era el otro la familia de cuentas hemos cogido IT consulting a ver quién era el representante aquí era Anli Wuli y Anli bien vamos a abrir otra sesión con Anli vale si voy a mis tareas el proceso el proceso 8 le decimos que no bueno ya está en el panel el no no lo cambiamos y finalizar vale si volvemos aquí al informe le damos ejecución 3 ¿ves? ¿por qué? porque esta es clonable y esta es no mancomunada ¿correcto? bien vamos a hacer que vamos a ver el caso los otros casos un momentito vamos a poner ahora esta como no clonable y esta como no mancomunada vamos a salir y vamos a poner un momentito que voy a ir cerrando un poco esto bien vamos a iniciar otro proceso empleado vamos a poner de nuevo a P1 y como externos vamos a poner los mismos de antes IT Consulting ahora portal bueno vale con estos dos vale y ahora tenemos que poner que la tarea esta va a ser no clonable bien iniciamos el proceso vamos a ver a quien le va a ir para que externos ahora en este caso le va a ir solo a Bully y Anli vale perfecto pues bien vamos a iniciar iniciamos el proceso y aquí le ha llegado la tarea P1 una fijaros antes del 8 le han llegado 3 ahora del proceso 9 le ha llegado 1 vamos a ver del portal de externos vamos con Anli mis tareas uy Anli no ha recibido ahora un momentito proceder a ver voy a informe el proceso 9 a perdón porque se ve que no he marcado lo de externos vale pues vamos a pedir otro el proceso 10 disculpar se ve que no hemos marcado externo no he marcado yo externo vale voy de nuevo a iniciar otro proceso vale vamos a marcar empleado y externo aquí va a ser AP1 y aquí añadir cuentas IT consulting y ahora portal vamos estas dos y ya vale aceptar ahora si vemos destinatarios externos tenemos que tener más de uno correcto Uli y Anli perfecto bien vamos a iniciar el proceso vamos a confirmar que esta es no clonable correcto y que esta es no mancomunada bien iniciamos y ahora vamos al informe este es el proceso 10 bien en principio le ha llegado AP1 y Anli vamos a contestar Anli iniciar sesión y aquí tenemos la tarea de Anli Anli termina la tarea le dice corresponde no bien entonces si hacemos aquí ejecución AP1 ¿veis? le ha vuelto a llegar la corriente pero ha quitado la corriente al anterior y solo tiene una tarea se ha quitado la corriente al anterior y tiene la nueva tarea correcto entonces no se no se duplica la tarea si contestamos a la otra que era vamos a a volver de nuevo otra sesión con Uli en lugar de Anli y veremos como sigue teniendo solo una vamos a contestar a la tarea poniéndole que no finalizar bien si vamos aquí la ejecución ¿veis? sigue teniendo una única tarea ¿vale? bien por último vamos a dejar lo siguiente vamos a dejar esta como clonable y esta mancomunada ¿vale? entonces vendríamos aquí uno nuevo mis tareas iniciamos uno nuevo el once ¿vale? familia elemento seguimos lo mismo le ponemos ap uno y bueno podríamos haber cogido el empleado pero da igual ah no que es este perdón el ejecutor es este ejecutor es aquí el que hemos puesto en la tarea es este campo empleado y familia de cuentas lo mismo vamos a añadir las IT Consulting y ahora vamos a coger solo esos dos bien ahora vamos a reparar configuración general tarea el ejecutor es el prefijo empleado exacto y ahora vamos a poner la clonable pero esta la vamos a poner mancomunada empleado y externo y iniciamos el proceso bueno vamos a ver los destinatarios este es AP1 y estos serán los dos ¿vale? Anli Bully bien voy a iniciar el proceso vamos a la consulta de ejecución y el nuevo proceso el 11 bien AP1 es clonable y ha recibido una tarea vamos a hacer que conteste el externo que termine la tarea del externo en primer lugar por ejemplo Bully mis tareas inicia corrección no finalizar y si vamos a ver aquí ejecución pues AP1 no recibe una más ni de aquí ha salido la corriente ¿veis? por aquí no ha salido la corriente esta es clonable pero como no ha llegado la corriente hasta que no terminen todos los de aquí porque es mancomunada no va a continuar la corriente vamos ahora a que realice la tarea el que le queda que es Anli va a realizar su tarea y si vamos ahora a monitorización efectivamente ahora ha llegado la tarea ¿correcto? porque hasta que no han terminado los test la tarea no termina ¿bien? pues este es el comportamiento en ejecución clonable no clonable se refiere cuando una tarea tiene más de una entrada si se abre la misma o se crea una cada vez que le llega la corriente y mancomunada o no mancomunada es una tarea que va a varios y si sale la corriente cuando cada vez que la termina uno de los ejecutores o si se espera a que todos terminen en ese caso sería mancomunada ¿bien? pues nada ahora ya podéis pasar a hacer desde el punto 7 hasta el final del ejercicio 2.07 desde el punto 7 hasta el final ¿bien?